Hola queridos amigos y suscriptores, les saluda Battlecry El día de hoy traigo un nuevo gameplay, el episodio número 22 de la campaña de Hunted de Demonforge Mira allá abajo Cadoc, más prisioneros Sí, ya los veo, a dónde los llevan Dios, que cosa tan grande Bueno, ya sabes lo que dicen, cuanto más grandes son Más fáciles son de tragar Esto no me va a costar un pelo Bueno, seguir el rastro de los habitantes por las mazmorras A ver, verifiquemos los otros objetivos Rescatar a la gente de Dyfed Y la hija del alcalde, Seraphine De la reina de las tinieblas Y el otro objetivo que acabamos de adquirir Bueno chicos, para los que no saben Les recuerdo que los días sábado Cada día sábado Vas a encontrar un nuevo capítulo de Hunted A las 2 de la tarde Ahora mi país Yo vivo en Colombia Los días domingos Vas a encontrar capítulos de la serie de Curses Crusader Una historia de un cruzado En una época muy llorada Y los días viernes Se publican los capítulos de Dark Souls A ver, otro pezalcito Perfecto El pezalco está buenísimo Por eso se beben las flechas De una forma impresionante ¡Oh, oh! Quieto, quieto amigo mío Eso, Gaddock ¡Qué bien! También les tengo una noticia Estoy pensando en crearme un canal nuevo Pero no de género RPG Ni estrategia, ni conducción Sino solamente de First Person Shooters Los juegos de disparar Tan pronto lo tenga ya Creado Les informo cuál es el link Para que lo visiten Y si les gusta Pues bien Y con esos comentarios respectivos Llevamos 12 de 53 Hasta nada más Mientras limpiaba los barracones Oí un sonido horrible Me acerqué Realmente Estos fantasmas Hacen ciertos acertijos Hay algunos que son como Muy fáciles de desibrar Pero hay otros que realmente Como que la información que te dan No es muy clara Y no te ayuda en nada Realmente Igual El mapa te guía Hacia el objetivo Entonces pues no hay mucho De que perderse Bueno Vamos a ver ¿Qué nos encontramos por acá? Pero si La historia se está poniendo Mucho más interesante Cada día que pasa Ah y al fondo Hay una puerta grabada Creo que Por hoy vamos a dejar Sea lo que sea No sonaba muy alegre Y sea lo que sea No sonaba muy humano Atenta Espero que les haya gustado El episodio de hoy Coméntale O dale un like Que me ayuda A hacer más videos Hasta una próxima amigos Hasta una próxima amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!